hoy vamos a presentar un nuevo mod para minecraft para la 1.12.2 diseñado por tango tech el mod del cíclope o cyclops que va a estar en esa isla un bicho enorme horrible ahí atrás muy fuerte y difícil para la fecha actual 18 de septiembre del 2019 por cierto felices fechas patrias para los compañeros tras andino power los compañeros de chile que tienen sus fechas o fiestas patrias en esta época que se toman una semanita bueno ahí puse modo supervivencia quería en este momento nadar tal como en la 1.14 punto 13 creo que fue actualizado como que se puede nadar un poco más verdadero pero no tampoco veíamos que había algas ni nada más en esa versión antigua y bueno ahí me estaba dirigiendo rumbo a esa isla y ya estaba realmente bastante asustado me había preparado un full set de p4 con alguna espadita y con filo 5 el arco poder 5 y un hacha con filo 5 también todo sin aspecto ardiente porque lo que explica tango tech es que no le afecta el fuego al bicho ese ahí me estaba aproximando hacia la isla ahí estaba mostrando un poco el equipo que llevaba más algunas pociones de curación instantánea unas de fuerza 2 de resistencia al fuego que ya me iba tomando una en ese momento y ahí en ese momento ya se me estaba frunciendo el orto digamos disculpen el vocabulario pero ya estaba cagado hasta las patas realmente van a ver que es aterrador el bicho realmente no es muy difícil sí pero hay que hay que ir bien equipado e incluso con un full p4 no me alcanzó tuve que comer bastantes manzanas doradas ahí ya veíamos que atacaba con un rayo láser lanzado desde su ojo el cual prende fuego todo alrededor un poco y ahí me tuve que tomar la velocidad creo una de fuerza ahí parecía que quedaba medio bugueado el bicho y pensé que iba a ser más fácil pero no él tiene un gran alcance no sé si serán más de tres bloques probablemente gracias a su garrote gigante y ahí probaba probaba de dispararle unas flechitas pero él tiene un alcance bastante amplio aparentemente con su rayo láser no sé qué tanta distancia será pueden que sea un montón de bloques ahí veíamos un lagazo de por sí es bastante lento cuando él te da con el garrote es como que te podés mover hacia el costado o cubrirte con el escudo pero cuando te da el golpe te manda a tomar por saco literalmente ahí me asusté un poco tiré una poción de regeneración es una batalla que no es joda realmente es una criatura mitológica de la cultura griega probablemente pero realmente aterrador ahí me tuve que lanzar una poción de curación estaba bastante nervioso y asustado recién le había bajado un quinto un sexto un séptimo de vida nomás al pobre cíclope ahí ya estaba bastante mal casi muero realmente tuve que comer una manzanita dorada más encantada de esas chetas o enchetadas combinaba un poquito del ataque con el hacha golpes críticos aterrador realmente yo creo que van a tener pesadillas después de ver este vídeo mucho cuidado es terrible así que realmente buenísimo el mod de tango tec realmente felicitaciones suscríbanse a su canal se merece todos los likes y también comenta ahora si quieren que haga otros tipos de mods sobre qué criaturas por ejemplo le va a pedir la gente o le gustaría a ustedes van a tener que comentarle en inglés probablemente ahí lancé una poción de regeneración para cualquier lado ya estaba un poco nervioso y tiene otros mods bastante interesantes tango tec tenía un mod de también para la 1.12.2 me parece y tiene otros mods bastante interesantes tango tec tenía un mod de también para la 1.12.2 me parece los villagers o aldeanos como que no tenían más las manos atadas como se los ve usualmente y se les veía trabajando un poco más libres lo traté de instalar pero después no sé si me crasheó la máquina y lo tuve que quitarme no hay manera de escaparse de ese raso porque lo tira medio en círculo es mucho cuidado con eso una poción de fuerza y ahí iba a probar qué tal de dispararle únicamente con el arco unos flechazos desde esa altura quería probar si él podía romper él porque había visto en el vídeo original de tango tec que él rompe un poco de estructuras pero en este caso no rompió ninguna lo que sí que te sigue atacando con el rayo y haciendo daño así que disparar con el arco y flecha no sé si es muy buena opción por ahí no sé si estaría bueno cubierto tras una pared de obsidiana hay que ver si te hace el daño desde ahí le probé de lanzar una poción de curación y no detecté si le aumentó le quitó vida o no le hizo casi nada porque muchas veces a las entidades hostiles o andeads lanzarles una poción benéfica es como que le hace mal y lanzarle una maléfica es como que le hace bien ahí no me pude cubrir con el escudo me dio un golpe me mandó a ya sabes dónde el escudo con esos fíjense que ahí lo estaba viendo y ya tenía la mitad de la vida incluso el escudo que le había colocado protección 4 y durabilidad 3 increíble muy bueno el mod de cíclope de tango tech realmente un fuerte aplauso muy bien hecho realmente espectacular lo que estaría bueno bueno ahí lo que dropea va a ser ese ojo del cíclope el cual se puede colocar sobre un faro y te da un beneficio de glow o brillo a todas las unidades o mobs hostiles tal como si tocaras la campana en una aldea a partir de la versión 1.14 me parece bueno esa fue la review del mod espero que les haya gustado y nos vemos pronto en algún otro vídeo hasta pronto chao no 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 no